El carnaval, el carnaval, el carnaval, cuando te gusta el carnaval Suenan los tambores, vamos a gozar El carnavalito, llego el carnaval Diemas Uno lo quería, uno lo quería En que el carnaval se nota, en que el carnaval se vive Hay desfiles de comparsas y la gente Yo no quiero verte triste, vete a displazar Que venga pueblo, venga gente, que ha llegado el carnaval Diema En que el carnaval hay vida Hay alegría, es lo que pasa cuando el carnaval se arriba Ha llegado el carnaval Y mira la gente preparada Ha llegado el carnaval Con las caretas pintadas Ha llegado el carnaval Para muchas pa' vacilar Ha llegado el carnaval Una carroza viene ya Ha llegado el carnaval Llena de mujeres disfrazadas Ha llegado el carnaval Vacílate el mamón, mamá Ha llegado el carnaval Ha llegado, llegado, llegado el carnaval No hay para nadie En este momento El mejor Nadie en la República Dominicana Suena como suena El artista que voy a presentar ahora Se puede imaginar o no en este salón Se puede imaginar Seguro Arranca entonces El espectáculo De Chobalí Por la Zorba ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Montecristeño por la gracia de Dios, Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Soy un maízista histórico Que levanten la mano los maízistas que están aquí Que levanten la mano los maízistas que están aquí Seguro, que viva la República Que viva Fernando Villanueva El Maízista El más popular de toda la república, Fernando Villarroda, el Magipres. El más popular de toda la república. El más popular de toda la república. El más popular de toda la república. El más popular de toda la república.